y qué pasa gente bienvenidas bienvenidos a los juegos de tito mor yo soy mor estamos aquí con genshin impact un día más en el vídeo anterior entramos en el golem y en este vamos a acabar esta misión y vamos a empezar otra secundaria que tengo tampoco voy a tirar a proto jamás esta vez pero es que lo está pensando y es que os tengo un poco mal acostumbradas acostumbrados porque eso de hacer siempre una tirada al final a ver reunir 1600 produce más es muy complicado lleva bastantes días bastantes días entonces lo he estado haciendo así hacía aventura y tirada al final pero claro eso me supone que no podía grabar a lo mejor en una semana que es una semana o diez días lo que tardo en reunir mil 600 proto gemas es decir que entre eventos cofres patatín patata misión silla por la va sumando poco a poco pero claro a no ser que pague si es que ahora mismo mi economía no está como para poder pagar en un juego entonces pues nada voy a seguir grabando misiones y eso y el día que se pueda haré tiradita al gacha por lo siento mucho a mí me da mucha emoción también tirar y ver lo que sale y tal como dicen los japoneses shouganai significa no hay otra cosa en lo que es entonces vamos a hablar con afratu para decirle que ya hemos saboteado el golem y bueno qué tal estáis ya sabéis como siempre digo que si se está gustando podéis parar un segundín para dejarme likes comentario suscribiros al canal darle a la campanita compartir el vídeo etcétera así que nada seguimos para bingo así que nada Gracias por ver el video. 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 Para arriba que vamos. Vamos... Sí, eso mismo. Claro. A ver... En dos... Vamos... Estoy... Estoy... A ver... Ahí brilla... Entiendo que debería haber... Que deberíamos haber liberado... Nada... No... 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 O sea que entiendo que tal y como decía hay que disparar a otra roca es diferente a la que dispara yo, ¿no? Bueno, pues no os voy a aburrir más. Ya vendré yo a buscarlo. Vamos a activar la misión esa del deseo de Sohei. 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 Pero yo no soy un erudito, soy una aventurera. Y ahora Nervina Moria y a la pequeña Nervina Paimon. Pero qué tío más círico, macho. Con lo mal que nos trataste el otro día. Venga, dame las notas esas. Este mundo es demasiado simple Me dan ganas de decirle eso Pero es que es un poco cruel, ¿no? Es un poco demasiado cruel, ¿no? O sea, es llamarle a la idiota Directamente a la cara No, si ya sabemos lo que te interesa a ti Las moras y la comida ¡Hostias! La de una de festina Ahí hemos estado, creo Mira, mira, es tutmosis Peñasco de obra carneros Bueno, no, a ver Me la he leído así por encima Tampoco Parece que no les voy muy bien Estoy hablando de un momento Bueno, siempre que me los indiques tú Siempre que me los indique el mapa No tengo problema Me ir a su lugar, míralo Entonces Serán tres las hijas del Márquez Hostia, que son tres misiones, macho La zona no lo recuerdo Bueno, madre mía ¿Por cuál empezamos? Por la que estén más cerca, ¿no? 1.400 metros 1.120 1.199 Pues esta misma En la escondite de los mercenarios En teoría son cuatro Y cada una da 40 protogemas ¡Qué guapo! Venga, vamos a hacer esta, por ejemplo Navigate Aquí hemos estado, creo Lo que pasa es que este teletransporte es subterráneo Si lo cojo Vamos a aparecer bajo tierra Y no hacemos nada Así que Vamos a tener que ir Aquí hemos estado seguro Ya lo digo yo O he estado yo Fuera de cámara Y este creo que también Pero vamos a ir desde aquí ¡Ay! Había arriba otro sitio más cercano Hubo un dominio No me he fijado Bueno, es igual Tragaremos arena Vamos pa' allá Vamos pa' allá A cuánto está Que no veo 300 200 Los campeones ciegos Que no te ven Ni Hasta que atras encima de ellos Hasta que atras encima de ellos No te ven mucho No te ven mucho Vamos a morir Corro un poquito Una barrera invisible Vale, aquí tenemos triangulitos Oh no, paredes invisibles, que asco les tengo, macho No os podéis hacer una idea, eh Y no soy el único, además Según he leído en chats y eso A la gente les tiene mucha tierra, macho Mucha manía Activación No sé lo que se activa exactamente, pero... Necesitamos cristales Eh... Pues no sé No sé, no sé, no sé Este no se puede tocar para que se mueva A ver, a Assassin's Creed Súbete hasta arriba del todo, a ver si hay algo Nada, no hay nada mucho ¿Y allí? Ah, mira, hay un obelisco de esos No voy a tener... ¡Aaah! Suficientes piezas para activar el obelisco este, yo creo ¡Turum turum dun dun dun! Eh, marcar piedras sagradas, a ver el eje por ahí cerca Mira, hay un ajusto a nuestro lado ¡Turum dun 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 dun! Restaurar, a ver si tengo suficiente No, me falta una de estas, macho ¡Qué asco! Pero bueno, que esto no creo que tenga que ver con el acertijo, eh Ahí, mira, hay un cofre Joder, aquí cojo el cofre, eso es cabrón Será cabrón El juego Eh A mí me das este punto para que tenga la mejor perspectiva Ahí, mira, hay una entrada ahí Vale, a ver, aquí hemos estado ya Vamos a estar ahora mismo aquí No sé cómo resolver esto, eh Vale, tapada Tapada por dentro, tapada por fuera ¿Cómo coño? Cogemos el cofre ese ¿Y ahí qué hay? ¿Ahí dentro? Joder, no me deja hacer nada aquí, eh Quítate, cactus Vale, déjate de ir camino ¿Y dónde está la piedra que señala el mapa? Que la tenemos aquí Es que a lo mejor está abajo A lo mejor está No, está aquí Tiene que estar aquí esta piedra Tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí Ah, mira, 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 mira Joder Mira, está aquí la piedra ¿Ves? Esto está relacionado, este Misterio con el Con estos, con los cristales Claro, si no me vas a dejar que entre por ningún lado Pues me voy a cagar en Todo lo que se penea Porque si, si o si, si Tendrá que haber alguna entrada, ¿no? Digo yo Aquí ya nos caemos Pum, 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 pum Mira que bien Vamos a ponerle aquí Esto es para ver los caminos Vale Ahora vamos a esperar a que se recargue Y la vamos a poner en el otro lado Puru, puru, pu, pu, pu Es para hoy, ¿eh? Ahora Esto, ¿qué es? Esto será para poderle energía y a... Aquella Míralo Ay, mira que bien, se ha abierto una puerta Ay, qué pesada la pared de invisibles Aquí podemos activar esto Abrimos esa otra puerta Tenemos el cofre ¿Esto es una placa de piedra? Vale Ya la tenemos Hemos conseguido el misterio Como veis, lo que os decía Los obeliscos esos no tienen nada que ver Eso creo que te da Lo resolví una vez uno de ellos Y no me acuerdo si te daba Moras y protogemas Pero poca, vámonos Que fuera O un cofre o algo así Dije Pues paso Una y no más Te estás volviendo loco A ver, vamos a... Vamos a... Este teletransporte Es subterráneo también Entonces Desde aquí no se puede salir A la superficie Vamos a tener que ir Vamos a hacer este antes Vamos a hacer este antes Vamos a ir a por este Y luego bajamos hacia el otro Oh, un peterdáctil Vamos a hacer este antes Va, que paso Que cien más común Si fuera un cofre sofisticado Todavía Está allí A Shang Li Le he puesto las alas negras Que le quedan mejor Con su rojo y su negro De su traje Bueno, pues ya que así llegamos Podrían regalarnos un camello, macho Por cierto, ahora que veo esto Me quería enfrentarme a un hipóstasis Viro y al hidro Y al hidro ya descubierto por qué se cura Se cura porque saca unos Unos slimes Que le van acercando Y le van curando Así que si evitas que se le acerquen los slimes Evitas que se cura En estos yerbajos He descubierto que te puedes encontrar huevos Soletias y este tipo de cosas De pollo Bueno, llegamos a la segunda tumba Las ruedas transparentes O sea, preparados para Paredes transparentes A ver un segundo Que nos han Nos ha aparecido un nuevo monstruo Espectropiro Este Es que había que no lo habíamos visto antes Obtenida una protogema Aquí Deberíamos tener un personaje a Nemo Pero es que esto tampoco va a estar relacionado con el misterio Ya lo digo yo Eso Va a ser un Rábana o un repollo O una cosa de esas Como esto O moras ¿Se ha abierto una puerta ahí, no? Vale, que fácil ha sido esta No me lo negaréis, no me diréis que no Entonces ahora vamos a ir directamente a la que queda Ay, si nos hemos ido a esta, macho Yo quería haber ido a la más cercana antes Está allí, a 200 metros Que no voy a por ti, pequeñín, no corras Muchas veces no dan nada, como podéis ver Hostias, ¿qué es eso? Ah, es una... un cachirulo de esos Uy, esta es más grande Esta es más grande Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Ahí tenemos un triángulo para ponerlo aquí Vale No, 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 y no me deja Mierda A mí tampoco me deja Mierda Lo, 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 lo A lo mejor se puede entrar por aquí A ver qué es, no estás con un prisma de estos Para qué Para qué, para qué, para qué Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí Este, lo que hace este prisma es que, como podéis ver Te hace las paredes sólidas Lo cual está muy bien Porque así no te lías Ya sabes por dónde ir Y lo haces Pero ves, una vez que se te... Se te quita Te dan por culo Eh, ¿cómo podemos entrar ahí? Si está cerrado todo Vale, algo se nos está escapando Joder, con las paredes invisibles, macho De verdad ¿G? ¿Cómo que G? Pues entonces hay que entrar por una puerta ¿Y cómo se entraba por la puerta? Por aquí Ya, pero esto para que se abra Tendremos que activar algo Ufff Qué misterio misterioso Esto no puede apoyar el recorrido entero Ah, 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 ah No, 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 no No hay ningún hueco, ¿no? Por aquí me tiraba antes y no ha valido para nada Mira, aquí hay otro hueco Ay, no, pero esto es para entrar aquí Aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado A ver si trae un personaje A ver si trae un personaje A Nemo para que sople aquí No vaya a ser que Por una vez sí que influya en el En el resultado Esto como se abrirá Tiene que haber algún activador, macho Es que comedura de olla Qué comedura de olla Quítate Con esto no se abre Con eso tampoco, tío Es que entonces Creo que nos estamos perdiendo Alguna entrada por arriba Creo, creo ¿Qué crees? Una cosita ¿Y qué cosita es? Nos estamos perdiendo Algo A ver, por ahí hemos entrado, ¿no? Eso no conduce a nada Nada, por aquí hemos estado Por aquí también hemos caído Tampoco conduce a nada Y aquí hemos dicho que esto lleva Aquí a A nada A nada A nada Entonces, tiene que haber Otro hueco por el que se pueda entrar Que se nos esté escapando Tío, no consigo averiguar esto, ¿eh? A ver, vamos a soplar El montículo ese A ver si hay algo Que ya os digo yo que no Que no vamos a encontrar Nada Pero bueno Por si Por si acá Que le demos una lección Allí Ahí es que hay enemigos A ver si hay que matar Algunos enemigos o algo ¿Qué dice Paimon? Dice Demosle una lección Está como las maracas Esta tía Como las maracas De Mashing No sé Voy a soplar ahí Pero no creo que sea El acertijo A sacar al tito 20 Anda Pues sí que era Me cachis Joder Y yo convencido De que esto es un cofre O una Vale, ahora sí que se ha abierto Esta Esta se ha abierto ahora Y ya podemos Esto La sabreza Y ya está Solucionado Este es el cofre final ¿Ves? Ahí de las cuatro tierras Ah, no Pues este no es el cofre final Pero entonces es que hay otro Ah, sí, sí, sí Habla con Soleil Vale Bueno, pues ya hemos solucionado Las cuatro minitumbas estas No, pues ya hemos solucionado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que, bicheando un poco, resulta que la curación que ella hace depende de su vida. Cuanta más vida máxima tiene, más cura. Entonces, le puse artefactos y tal, y le mejoré, pues, artefactos de porcentaje de vida y eso. Y como podéis ver, pues, ahora mismo tiene 15.000 de vida. Es, sin duda, la que más tiene de todos los que uso. Ganju, Kaeya, Fischel, Noel... A partir de aquí ya están sin... sin... buildear mucho. Vale, pues, tengo algunos en el 50, otros en el 20, eh. Oye, ¿dónde coño está este tío, macho? ¿Dónde está este? ¡Son Hale! ¿Qué tema has cambiado? Ah, no, estaba en el mismo estudiante. Toma, todo lo que querías. Uy, que os hemos encontrado. Tus tres tablets. Todos hemos encontrado. Hay otras luchas. Depois de ti se Okay quiero motor o este descubrí. Tenés, aquí en los dos. Tres Light. Pues ala, misión completa Misión completada Y ahora un segundo porque creo que todavía se podía hacer otra Creo Bueno, de todas formas lo vamos a ir dejando por aquí ya yo creo Sí, lo vamos a dejar por ahí el vídeo, gente Hemos cumplido con 799 protogemas Hemos cumplido con estas misiones Y nada, si activo más Será algo que use para grabar Los siguientes episodios O sea, porque si no, si juego solo yo sin grabar y sin hablar Al micrófono me resulta un poco más aburrido Siempre me divierto más grabando para vosotros y vosotras Así que si activo otra misión Será la temática del siguiente vídeo Que nada, sed buenas, sed buenos, sed felices Si os quiere, chao, chao No, 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 no Gracias por ver el video.